Se preguntaban si hay magia, la verdad que nadie sabe Pero en alguna mirada, despegó esa nave Sin un destino marcado, un verdadero demente Jugando en el pasado, se le escapaba el presente ¿Y qué más? Podría dar de sí ¿Y qué más? Podría dar Al frotar la lámpara Y aunque algo se le paba Era su mente y su alma Funcionadas en la tapa y no espabadas Y esto pase cuando tener fe No es tu última chance De que yo no sé Pero hay algo que hace que pase Seré en el avance, entrar en trance Sentir como la mente va en avance Sonreír, aunque haya miedo Frente a la duda, mirad en los dedos ¿Y qué más? Podría dar de sí ¿Y qué más? ¿Y qué más? Podría dar No, 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 no No, 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 no Podría dar Al frotar la lámpara Álvaro Al frotar la lámpara Al frotar la lámpara ¡Gracias! ¡Gracias!